¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos parando, riñendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Hoy prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Hoy no más Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Y el mundo fiego Desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Y ya se fue Y ya se fue Lo que Anhelaba yo En mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo Teo desapareció voló y voló sin esperanza de que volviera sin esperanza de volverla a ver porque se fue sin decirme adiós ay golondrina dime que vuelves junto a mi lado tarde o temprano ay golondrina dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano mi casa nueva como se oye ese grito yo escribí una carta y no me contestaste voy a buscarte ya cambiaste intención como tengo unas cosas que reclamarte me obligaste a que te cantes la canción esta es conocida dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste tus paletas pagando por tu culpa estoy viendo un día amigo solero y a esta vida no me pudo acostumbrar levanten la mano a todos los que son de Sorora ok aquí cantamos todos a ver que dice que dice a veces a veces vieron cerca de las por especialmente cuando me acuerdo de ti si amanece no se miran las estrellas oscurece y nunca me llampará una radiola y dos amigas viendo mi compañero mi casa nueva muy distinta a la ciudad tiene un letrero con lor en la bella y una cualquiera es la que va por gracias con tu asito mi casa nueva mi chul ya vien que me lleve el diablo chul chul que rayos me pasa a mi que quiero llorar gritar gritar maldito sea tu amor como te estoy adorando que suerte me cargó yo quisiera no haber nacido pa' 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 que te fui a conocer si eres un caso perdido si un día te fuiste de mí y hoy vuelves demonios que hago si te perdono pa' qué si te maldigo que galo mejor tú sigues feliz y a mí que me lleve el diablo bonito mi chapete cantinas muchas cantinas recorro de arriba abajo estoy hasta almero fondo no puedo caer más bajo si un día te fuiste de mí y hoy vuelves demonios que hago si te perdono pa' qué si te maldigo que galo mejor tú sigues feliz y a mí que me lleve día lo que me d A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozar laborito A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa, todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes, hay otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción, con mucho cariño y mucho respeto para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven, piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso, se los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuantos los adoro Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida ¡Gracias! 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 Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son capricios, o es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir No me haces menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón No es mentira compadre, que echenle ganas lo que yo No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón Y la cantamos todos Ve a la iglesia, una vieja madre, que testigo fue Y hay promesas, que mi amor me hiciste, que yo no olvidaré También es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma, tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invito a detenerte Antes de hacerte feliz, mejor te dejé para ti Ahora se me parece contigo, ilusión Así te es triste, mirá, te desiste el camino, mi amor y mi cien Cuando sufrimiento, ahí dentro de mí, qué grande dolor Y me parece el alma, me parece el alma, te eres la vieja banca, desde que me perdí Y dice amigo No me siento en ella, porque tengo miedo, que un día me preguntes Y así doy Y así doy en ti Soy el fruto Soy el fruto de acelerar, que no sé Muy cerca del cielo Para darme herido Y todos Y todos Y todos están en los Y acá el futuro Son sus raras Porque bajo su sofre Poco a poco fui creciendo Y está la obra Él te admiro y el público lo canta esta noche, mi amigo. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano te das con mi regla. Ya en tu cabellera la siempre refleja, tu mirada es triste, pero siempre buena. Mi mano izquierda tomé tu retrato, la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y a tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Hoy quiero que sepas, que aunque adolorito, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Y cántelo bonito, muchachos. Y metí la foto dentro de mi copa, y a tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Hoy quiero que sepas, que aunque adolorito, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Perdona, si te ofenden mis palabras, pero te juro brotar de mí. Después de dormir, después de dormir, mi vida que esperabas. Y me bebí tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, me voy a pedir tu recuerdo, mi corazón cerró brotado. Y discúlpame mi amor, que mal llegas tanto, que mal llegas tanto, para llorar esta noche en mi cuarto, para soñar mi amor. Que mal llegas tanto, que mal llegas tanto, que mal llegas tanto, para llorar esta noche en mi cuarto, para llorar esta noche en mi cuarto, para soñar mi amor. Y discúlpame mi amor. Y discúlpame mi amor, que mal llegas tanto, que mal llegas tanto, para llorar esta noche en mi cuarto, para soñar mi amor. Y discúlpame mi amor, que mal llegas tanto, que mal llegas tanto, para llorar esta noche en mi cuarto, para llorar esta noche en mi cuarto, para llorar esta noche en mi cuarto. Ayúdame, hijo padre, parejitos, todos vosotros vamos a cantar, dice. Perdona. Si no venden mis palabras. ¿Qué es eso? Pero. No te juro contra mi alma. Eso. Que siempre me he perdido un pie, y ni la que esperaba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensando contra él, me sufrí, 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 me sufrí. No te juro contra él, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí. Eso. No te juro contra él, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí. Fuerte. No te juro contra él, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí, me sufrí. Y arriba, José Rey. Muchas gracias. A ver por la galería, a los amigos de la Sabrosita. Gracias a todos ustedes. Fíjate y disfrutate, será una batalla para todos ustedes. Que ya más se nos falle. Gracias, muchas gracias. A ver por la galería, a los mil nueve. Sé que ya no tiene caso. Sé que la culpa fue mía, pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde, que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que, por más que lo digas, no voy a lograr que me des tu perdón. Y me duele saber que fuiste mi vida y te perdí. Sé que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba, que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga, aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo, porque ya te perdí. Sé que ya no tiene caso. Sé que la culpa fue mía, pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde, que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que la culpa fue mía, pues no voy a lograr que me des tu perdón. Y me duele saber que fuiste mía y te perdí, que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba, que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga, aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo, porque ya te perdí. Sé que no tiene caso que diga, aunque esté de rodillas, no te perdí. Sé que no tiene caso que diga, aunque esté de rodillas, no te perdí. Sé que no tiene caso que diga como no te perdí. Seguramente, tú como ya sucedió, esperas que sea yo, nuevamente me lo hará. Porque las cosas no son como ayer Por tu amor y mi piel Me dejó nunca esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para sacar tu amor De desfugarte esta vez Seguramente por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo, que te haya Seguramente piensas que volveré Pero esta vez no lo haré Aunque me sobran las ganas Porque las cosas no son como ayer Por tu amor y mi piel Me dejó nunca esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor De desfugarte esta vez Maldito orgullo, que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor De desfugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Este de los dos Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Seguimos adelante para que sigan bailando con esto Continuó Maldito orgullo Amor, sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás ante su vida Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser que después de adorarte Quieres de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde el placer Y que te descaricia Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás siento amor ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Eso, eso es poder Más fuerte, eso ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Gracias 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 Más fuerte, eso es poder Los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos Si me vieras volverías Me he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Yo estoy arrepentido Yo estoy arrepentido Yo estoy arrepentido Yo estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Salí de la éx God Creemos que nos ayuden a cantar A todos esta noche A libri de madrugada Se oye al canto de los gallos, van a ser los jornadas, al ojo de sus caballos, la fiesta se celebra. ¿Dónde? ¡El ojo de mis gallos! Un padre de un consuelo, cuando a partir se aprestaban, y de ahí viene el pellejo, porque la vida se acaba, en las palabras del viejo. Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que le va de semestral, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no van a llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire. Ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. ¡Gracias! 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 De Sonora se vino por los campos preguntando dónde se encuentra custodio que Dios lo vengo buscando! Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias, que allá en las brisas vivía Agarro un carro de sitio, ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión, con el carro que volaba Sirvame una cigarrera, también una pepsicola Mientras que se la servían, con dos tiros a su pistola Custodio no era mal gallo, pero ahí se le durmió A los primeros balazos, su pistola manoteó Salió su mujer de adentro, con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo sus derechos El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño Y no te puedo olvidar Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos dos dedos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti No nos vemos No me acuerdo Mi mano izquierda tomé tu retrato A otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Música Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Música 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 Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle